Pero atención a esta noticia que dice que, nuevo secreto del pollo carojal, Iglesias entró en el CNI para borrar las pruebas de la financiación chavista a Podemos. Atención a lo que dice esta noticia de periodista digital, tras la fuga, el chavista y el líder de Podemos accedieron al Centro Nacional de Inteligencia con una artimaña legal en mayo de 2021 y fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Dicen que el exjefe de los servicios de inteligencia chavista señaló durante su declaración ante la Audiencia Nacional a Pablo Iglesias y a figuras próximas a Bildu sobre los tejemanejes que se traían. Si bien el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decretado el secreto de las actuaciones en torno a la declaración, empieza a conocerse nuevos datos comprometedores para el líder de Podemos. Tras conocer la fuga del pollo, Carvajal, para evitar su extradición en iglesias, presionó a Pedro Sánchez para lograr su acceso al Centro Nacional de Inteligencia, donde fue enchufado en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia a través del polémico Real Decreto 8 barra 2020 de medidas económicas para hacer frente al COVID-19. Justamente se trata del nombramiento que en mayo de 2021 sería tumbado por parte del Tribunal Constitucional, tras estimar el recurso presentado por Vox. Ahora se conocen los motivos detrás del gran interés del exvicepresidente de Pedro Sánchez por estar dentro del CNI. Borrar todas las pruebas que existen del entramado de financiación a Podemos y Zapatero a través del narcotráfico chavista. Atención a esta noticia que da periodista digital Meibor y que coincide con lo que hemos visto a lo largo de la semana porque el pollo Carvajal había señalado a Iglesias y le comprometen a la hora de entregar documentación y también ha señalado a Monedero en el tema de la financiación ilegal de Podemos. O sea, cada día esto está más claro. Claro que sí. Y hay que recordar, Jesús, que durante el tiempo que Hugo Carvajal estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia del régimen de Chávez y posteriormente de la Dirección de Contrainteligencia fue que salieron los miles de euros del Tesoro Venezolano a España para pagar la creación, fundación y desarrollo de Podemos. Él ha conservado, de acuerdo a la información suministrada, una serie de elementos que le permiten anunciar ante las autoridades de España cómo se hizo y cuántos fueron los montos que se entregaron desde el régimen de Hugo Chávez a el grupo de Podemos, que vale destacar, estaba en Caracas para la época, como algunos referentes lo han planteado para asesorar al régimen de Chávez y posteriormente al de Maduro con una información de estructura y manejo de gobierno. El pollo Carvajal tiene datos importantes y fíjate que en la carta que él dio a conocer esta semana se dio el lujo de detallar que estaba colaborando con la justicia de España, más no con el gobierno. Es decir, él hace una diferenciación entre los dos poderes asegurando que una parte de la información ya la había entregado y la otra estaba dispuesta a entregarlo cuando se firme o se acuerde alguno de los beneficios que le está solicitando a través de la defensa.